Quería darle la bienvenida a la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1 que van a cursar durante este primer cuatrimestre en el grado en Derecho Semipresencial. En esta breve presentación quiero darle las directrices que son de interés conocer para un óptimo desarrollo de la asignatura. En el apartado de contenidos se van a ir colgando periódicamente distintos materiales docentes, fundamentalmente unas diapositivas muy pedagógicas y claras para que puedan comprender los distintos conceptos recogidos en cada una de las 15 lecciones en las que está estructurado el contenido de la asignatura. Para garantizar que se han asimilado perfectamente todos estos conceptos complejos es muy recomendable adquirir en cualquier librería el manual al uso de la asignatura que está actualizado a septiembre de este año y totalmente sincronizado con los materiales complementarios que se colgarán progresivamente en el aula virtual. Dicho Handbook se denomina Manual Práctico de Fiscalidad Parte General y que está totalmente actualizado desde septiembre de este año 2019 por el Centro de Estudios Financieros, el CEF. En particular en el campus se incluirán además de unas diapositivas resumen de cada lección unas pruebas tipo test de autoevaluación. Es recomendable que se realicen únicamente cuando se entenga seguridad de que la unidad didáctica del manual recomendado ha sido convenientemente estudiada y comprendida. Se trata eso sí de un recurso interno del estudiante que sirve muy bien para medir el pulso a sus conocimientos. Constituye por consiguiente una prueba cuyos resultados no trascienden al profesor por lo que en un ejercicio de autocrítica el estudiante tendrá que valorar si el tiempo que ha dedicado hasta ese momento para el estudio y comprensión de cada tema ha sido o no suficiente o si se requiere por el contrario de un esfuerzo adicional para la buena marcha de la asignatura. Así, una evaluación con más del 70% de aciertos representa un buen seguimiento hasta la fecha de la asignatura. Unos resultados por el contrario inferiores al 50% de aciertos en cada prueba invita seriamente a la reflexión en aras de garantizar la ejecución final del curso online que no es otra que el superar exitosamente las pruebas presenciales realizadas al final del cuatrimestre. El conjunto de materiales de la asignatura se cierra con distintas pruebas prácticas programadas con antelación que se encontrarán en el apartado de evaluación y que resultan de obligado cumplimiento entregarlas en tiempo y forma para tener derecho a la evaluación de la prueba práctica del examen presencial. Si no se realizan estas prácticas en el tiempo marcado en el aula virtual se entiende que el estudiante no está capacitado para enfrentarse a la prueba práctica final de la asignatura. Ruego por ello que se esté muy atento durante el curso para evitar situaciones indeseables de estudiantes que podrán ser evaluados de la parte teórica pero no de la parte práctica que se realizará ese mismo día en la fecha oficial que ya está fijada en el calendario académico. En relación con el examen presencial constará de dos partes bien definidas. Una primera que será una prueba tipo test de 16 preguntas con cuatro posibles respuestas de las que sólo una de ellas será correcta y en la que habrá un factor de penalización con el siguiente ratio. Cada tres respuestas incorrectas descontará una bien acertada. Y la segunda prueba práctica y que vuelvo a insistir por su importancia que sólo se evaluará a aquellos estudiantes que hayan presentado en tiempo, forma y en el fondo las prácticas señaladas anteriormente consistirá en un caso práctico similar a los que se han ido realizando durante el curso regular. La ponderación de las pruebas presenciales se realiza como verán en la guía docente de la siguiente forma. Un 60% de la asignatura está representada por la calificación de la prueba tipo test, mientras que el 40% restante lo representa la prueba práctica. Aunque no es obligatorio, considero muy recomendable acudir al manual de la asignatura, manual práctico de fiscalidad, que ha sido elaborado personalmente de forma muy cuidadosa y que tal como está redactado y estructurado con pruebas de autoevaluación resueltas y casos prácticos con soluciones, puede ayudar mucho a comprender todos los entresijos que encierra esta asignatura tan compleja. Nada más, reitero mi satisfacción por tenerles como estudiantes de esta asignatura y esperando que puedan disfrutar de todos los contenidos de gran actualidad jurídica que he preparado para ustedes, me despido ya dándoles de nuevo la bienvenida y quedando desde este momento a su disposición a través del correo de la asignatura para aclararles cualquier duda y ayudarles en lo que sea necesario para superar con éxito esta asignatura. ¡Gracias!